Saludos a todos gente y muy bienvenidos. Ya sabéis, aquí de nuevo con vosotros para charlar, comentar y hablar de las noticias, la actualidad y los nuevos lanzamientos de este mundillo de los MMOs y de los juegos online. Esta semana creo que vengo cargadito a tope con noticias y novedades para todos los gustos. Lanzamientos, juegos free to play, rumores jugosos y polémicas. Un poquito de todo tenemos. Los rumores sobre un posible Ion 2 y los rumores también sobre el nuevo juego de piratas en el que podrían estar trabajando los creadores de Ark. Veremos el juego de cartas de Dota 2 que ya tiene precio y fechas y comentaremos las pedazos de actualizaciones que preparan para Citadel y Sea of Thieves. Y esta semana sí hablaremos de Downless. O eso creo. Así que todo esto y mucho más es el Semanal MMO, episodio 112. Y abrimos con una de las noticias de ultimísima hora. Este fin de semana se filtró un supuesto trailer del nuevo juego de los creadores de Ark, Survival Evil. Y así a primera vista parece un cruce loco entre lo que sería Ark y Sea of Thieves. Tenemos de todo, barcos pirata, fuertes en islas, tesoros enterrados, esqueletos piratas... Básicamente lo que podemos esperar de un juego de piratas. Se supone que este vídeo que estáis viendo apareció colgado en el canal de Ark durante unos breves instantes y luego lo retiraron. Pero vamos, que no se sabe muy bien de dónde ha salido todo esto. Y la empresa aún no ha confirmado nada de forma oficial. Así que de momento no sabemos prácticamente nada. No sabemos si es un mod para Ark, no sabemos si es una expansión, un juego independiente nuevo o simplemente es un fake de algún tipo. Pero el juego cuanto menos tiene una pinta interesante y podría ser lo que muchos jugadores que quedaron decepcionados con Sea of Thieves por la escasa profundidad, por la falta de opciones y por la falta de evolución del personaje, puede ser esto lo que estarían buscando. Y vosotros como lo veis, ¿podría molar un sandbox de piratas de este tipo? Yo desde luego sé de un montón de fans de los juegos de piratas que estarían encantadísimos de echarle el diente a este juego. En la descripción tenéis los enlaces por si queréis ver el vídeo completo. Y bueno, hablando de rumores y de cosas sin confirmar, pues nos vamos con el otro gran rumor de la semana y es que NCSoft podría estar trabajando en un nuevo proyecto de Ion. Todo viene a raíz de una oferta de empleo que apareció en la web de NCSoft y en la que solicitaban un diseñador para trabajar en un nuevo juego descrito como un nuevo MMORPG de nueva generación para PC y consolas, desarrollado usando Unreal Engine 4 y en el universo de Ion. Y de momento esto es todo lo que tenemos para especular, pero lo suficiente para que más de un fan de la saga ya se le empiece a hacer la boquita agua pensando en el regreso al mundo de Ion. Ion fue en su momento uno de los MMORPGs más esperados de aquella época y desde luego muchísimos fans del género seguro que volverían a jugarlo si NCSoft le diese una nueva oportunidad con un nuevo título. Y vamos a hablar un poquillo de juegos free to play para que luego no me digáis que no os traigo cositas interesantes. Esta semana los chicos de Death Frontier 2 han sacado un nuevo gameplay de 10 minutos sin editar. De momento no teníamos muchos gameplays de este survival horror, así que bueno, bien agradecidos y bienvenidos son estos 10 minutitos para ver un poquito de qué va el juego y qué nos podemos esperar en él. La atmósfera desde luego está ciertamente muy conseguida y creo que es uno de los aspectos que más llaman la atención de este juego. Y una de las cosas que menos me ha gustado ha sido la gestión del inventario. Se nos hace extraño ver un inventario sin iconos que identifiquen cada uno de los objetos que tenemos ya dentro de nuestra mochila, por ejemplo. Pero bueno, son cosillas que más adelante pueden mejorar. Death Frontier 2 se lanzará en Steam este próximo 31 de agosto de forma como juego free to play. Y como siempre, si queréis ver los 10 minutos completos de este nuevo gameplay, en la descripción tenéis ahí los enlaces para que podáis verlo. Y seguimos con los free to play porque Blue Dancestors ha empezado su alfa abierta en Steam. Todos los jugadores que queréis probar este juego de arenas de combate medieval en primera persona por equipos, podéis apuntaros ya desde su página web de Steam a bajaros el juego y probarlo. El juego está desarrollado en España por la empresa indie Snow Peak Studio. Se trata, como digo, de un juego competitivo por equipos en el que asumimos el papel de alguno de los 18 personajes que tendrá en su lanzamiento, ahora en la alfa tiene menos, y que dispone cada uno de sus habilidades y de su estilo de juego diferente. Es una especie de giro shooter, pero sin tanto shooter y más a melee. Es un juego prometedor, aún está en alfa, por lo que les queda bastante tramo por completar todavía, pero bueno, lo van a tener ciertamente difícil porque este mercado de los free to play de este estilo es un mercado muy muy competitivo. Y esta semana hemos descubierto también que My.com, los que publican juegos como Revelation Online, que por cierto ese juego pronto llegará a Steam, y también Skyforge, pues esta empresa serán los encargados de traer a Europa y a Norteamérica el juego Conqueror's Blade. En el juego asumimos el papel de un gran líder militar, y a través de las batallas y las escaramuzas, la diplomacia, las tácticas y la estrategia, pues deberemos intentar ser el gobernante Definity, en un entorno de mundo abierto, muy rico en recursos y poblado de diferentes territorios. Y todo esto para intentar llevar la gloria a nuestra casa, guild o alianza. Desde su web oficial os podéis apuntar para participar en las betas, y si queréis garantizaros el acceso, podéis comprar alguno de los packs de fundadores, el más barato está por 15 dólares. De momento no tenemos fecha para su lanzamiento, pero seguiremos atentos. Y seguimos porque Champions of Titan empieza beta abierta esta misma semana, el miércoles 8 de agosto. Y además con la beta abierta parece que el juego también saldrá en Steam, así que bueno, pues mucho más accesible para que todo el mundo lo pueda probar. Este Champions of Titan es pues una especie de MMORPG, también con algo de acción RPG, con algo de MOBA, así un poco todo mezclado. Ofrece campos de batalla de PvP de estilo MOBA, también ofrece más de 500 misiones, 20 mazmorras, 4 raids, casa de subastas, diferentes sistemas de mascotas, ligas de PvP para 5 contra 5 o 10 contra 10, 4 zonas incluso de PvP en mundo abierto, 14 personajes diferentes, cada uno con sus habilidades estadísticas y pasivas. Y bueno, así en principio, sobre el papel, pues tiene bastantes características de lo que podrían hacer un juego interesante para los fans de los MMORPGs. Como os digo, la beta abierta empieza el día 8, si os interesa, pues ya sabéis, ahí lo tenéis, directito desde Steam para que os lo bajéis. Y también este mismo día, 8 de agosto, miércoles, llegará la actualización de la tormenta inminente a Downless. Una actualización bastante grande y que trae, entre otras cosas, un nuevo behemoth al que tendremos que dar caza y también nuevo armamento, el armamento ostiense. Sí, es así, no me lo he inventado. Este nuevo armamento incluirá un repetidor a distancia, la primera arma a distancia del juego, y también las granadas. Y parece que la comunidad de jugadores pedía a los desarrolladores de Downless que sacasen más contenido de forma más habitual y a mejor ritmo. Y parece que, para hacer un poco caso a estas recomendaciones, y para esto, los desarrolladores han pensado que, en lugar de esperar varias semanas a juntar una gran actualización con muchos cambios, ajustes y demás, van a empezar a sacar los cambios de esta tormenta inminente poco a poco a medida que estén listos. O sea, que a partir de ahora, en lugar de juntar las cosas en un gran parche cada varios meses, van a intentar sacar las cosas un poquito más esparcidas, aunque sean más pequeñas. Y así dan también a los jugadores más pequeñas cositas nuevas para que vayan probando y vayan jugando sin esperar a los grandes parches de forma más mensual. Y hablando un poquito de la industria, vamos a hablar de Artifact, el juego de cartas basado en Dota 2, y en el que sabemos que Valve ha estado trabajando durante un buen tiempo. Y bueno, ya sabemos que a diferencia de otros muchos juegos de cartas que normalmente tendemos a pensar que son free to play, en este caso no iba a ser así. Y bueno, ya esta semana hemos conocido cuál será la fecha y cuál será el precio de salida de este juego. El juego se lanzará en Steam este próximo 28 de noviembre, con un precio de 20 dólares. Artifact estará disponible tanto para Linux como Mac, como para Windows PC. Más adelante llegará una versión para dispositivos móviles, que está programada para el próximo 2019. Bien, este juego contará con 280 cartas que estarán disponibles en su lanzamiento, y con la compra esta de 20 dólares, nos dará un pack de 228 cartas, aunque naturalmente no todas serán únicas. Conseguiremos dos mazos de base, cada uno con 5 héroes y 9 objetos y 40 cartas adicionales. Y en los 20 euros también se incluirán 10 paquetes de refuerzo, cada uno de los cuales tendrá 12 cartas adicionales, y cada uno de estos paquetes nos garantizará al menos una carta rara. Si queremos comprar más de estos packs de refuerzo por separado, estarán disponibles a un precio de 2 dólares cada uno de estos packs de 12 cartas con una rara. Y aparte del gameplay del juego, que según los desarrolladores ofrecerá un juego mucho más profundo y diferente al de otros juegos de cartas, pues aparte de esta diferencia, la mayor diferencia seguramente con otros juegos de cartas será que con nuestras cartas que nos toquen podremos comerciar con estas cartas usando el mercado de Steam. Y se supone que usando este mercado de Steam podremos comprar y vender cartas o packs de cartas como se hacía antiguamente a la antigua usanza en Magic, pero en esta ocasión de forma digital. La comunidad en este sentido está bastante dividida. Gran parte de los usuarios piensan que no tiene mucho futuro, un juego de pago de cartas teniendo muchísimas alternativas bastante buenas y de forma gratuita, de forma free to play. Y otros muchos usuarios que piensan que los 20 dólares iniciales no parecen un precio demasiado elevado y toda esta dinámica de la venta y compra de cartas puede crear unas dinámicas y un mercado y una economía bastante interesante alrededor del juego. No hay que desdeñar tampoco el poder que tienen Valve y Steam a la hora de movilizar gente y a la hora de poder llegar a muchísimas, muchísimas personas. Yo creo que si alguien puede hacer que este título triunfe, es esta compañía. Seguramente de manos de cualquier otro podría fracasar, pero teniendo todo el poder de Steam y de Valve detrás, es muy posible que triunfen. No sé, vosotros como lo veis, ¿qué pensáis? ¿Éxito o batacazo? Y hablando de negocios y de compañías, esta semana el CEO de Epic Games, el gran jefazo de Epic Games, ha contado por qué no van a llevar Fortnite a la tienda oficial de Android. O sea que este verano, si queréis jugar Fortnite en Android, no lo vais a encontrar en la tienda oficial de Google Store. Tendremos que ir a la página oficial de Epic Games y desde allí descargarlo como si lo hiciésemos para la versión de PC o de Mac. Y esto es debido a que, según nos explica el jefazo de Epic Games, es porque Google se lleva el 30% de todos los ingresos que genere el juego en su tienda. Y eso, en palabras de Tim Sweeney, el jefazo de Epic, parece un coste totalmente desproporcionado para los servicios que ofrece Google. Así que en su momento, igual que decidieron no publicar Fortnite en Steam exactamente por la misma razón, pues ahora tampoco llegará a la tienda oficial de Google. Como nos explica en la entrevista de esta semana, el impuesto del 30% es muy alto para en un mundo en el cual la parte del 70% de los desarrolladores es la que tiene que cubrir todos los costes de desarrollo, de operaciones y de soporte para el juego. Y como sucedía en el caso anterior con Valve, aquí lo mismo. Si alguien puede permitirse no sacar su juego en la App Store oficial y que aún así triunfe igualmente, ese pues tiene que ser Fortnite. Con la cantidad de publicidad, de tirón que tiene el juego, pues da igual esté donde esté, que los jugadores van a ir a buscarlo y lo van a conseguir. Y sabemos también que para jugar Fortnite en Android necesitaremos un smartphone de gama alta reciente. Así que si vuestro teléfono tiene algunos añitos, no tengáis mucha fe en que este juego os vaya a funcionar. Y esta semana, Citadel Forehead with Fire ha recibido una muy importante actualización de contenidos. Seguramente la actualización más importante que ha recibido el juego desde que está en acceso anticipado. Citadel es un sandbox survival de fantasía y en la actualización le han metido bastantes cosillas interesantes. Por ejemplo, la hechicería. Ahora, juntando esencias, podremos crear nuestros propios y poderosos hechizos personalizados. Tenemos la agricultura, donde podremos crear nuestras parcelas agrícolas y cultivar diferentes plantas. El creador de personajes ha recibido mejoras bastante importantes a la hora de personalizarlo. Cambios a la hora de detectar y de avisarnos quién nos está raideando nuestra base. Cocina, para poder crear deliciosos y jugosos platos que nos darán potenciadores interesantes. Y también tres nuevas mazmorras cooperativas. Más de 40 nuevas armas y armaduras. Misiones, eventos y otras cosas más. Y bueno, como sucede en la historia de muchos survival, los juegos salen un poquito así reguleros, con muchas características que les faltan. Pero bueno, pues poco a poco le van incluyendo muchísimas cosas y lo van haciendo un juego mucho más completo y mucho más redondo. Para celebrar la llegada de esta nueva actualización, pues también lo han puesto de oferta en Steam a un precio de 9€. Que es un precio bastante jugoso para lo que puede llegar a ofrecer este juego. Y otro que ha recibido una importante actualización esta semana ha sido Sea of Thieves. Que ha salido la actualización Cursed Sails. En esta los jugadores podrán meterse lleno en la nueva campaña de Cursed Sails y luchar contra los nuevos barcos de esqueletos. También investigar de dónde surge toda esta amenaza y este azote de esqueletos. También se podrán crear nuevas alianzas entre tripulaciones. Ahora entre varias tripulaciones podremos crear un grupo de varios barcos. Y podremos comandar el nuevo barco, el nuevo Bergantín. Que es un barco diseñado expresamente para jugarse entre 3 personas. Antes es verdad que el barco para 1 o 2 tripulantes estaba muy bien diseñado y era muy manejable. Pero el barco de 4 tripulantes se hacía tal vez demasiado grande para una tripulación solo de 3. Esta es solo una de las muchas actualizaciones que Sea of Thieves tiene preparado para este año. Veremos así si poco a poco van recuperando el corazoncito de muchos de los jugadores que quedaron algo decepcionados con su lanzamiento. Y bueno, eso sí, de momento Rare ya ha anunciado que llevan 5 millones de jugadores que son los que han probado y jugado a Sea of Thieves desde su lanzamiento. Así que bueno, tampoco es una mala cifra. Y nada, creo que esto es todo lo más interesante y lo más curioso que me apetecía contaros esta semana. Y bueno, ya sabéis que si queréis ver vídeos y cositas sobre juegos free to play y sobre juegos MMORPGs en general, pues suscribiros al canal. Y ya sabéis que si no queréis perderos nada de la actualidad, seguidnos en nuestra página web y en nuestras redes sociales y así no os perderéis ninguna noticia. Y sin más chavales, ya sabéis, cuidaros mucho mucho, un saludazo muy fuerte y nos vemos. ¡Gracias!